Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 13 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Más adelante le informaremos sobre el hallazgo de seis cadáveres de seis personas muertas durante las primeras horas de este jueves. Estamos recopilando la información al respecto. Cuatro personas fueron halladas muertas y atadas de mano. Las otras dos ocurrieron en incidentes por separado. Le tendremos información de esto que le comentamos ocurrió hace unas horas, unos minutos aquí en la ciudad y puerto de Ensenada, lo que inició como un conflicto laboral menor. Fue escalando hasta ser necesaria la intervención de la fuerza policíaca y concluyó con la destitución del director del Instituto Municipal de la Juventud. Esta es la historia. Adrián Gómez Galindo, quien era director del Instituto Municipal de la Juventud, fue destituido a su cargo luego de un conflicto laboral y policíaco con dos trabajadores del INJUVENS, quienes acusaron al ahora exfuncionario de acoso laboral y cometer diversas irregularidades administrativas. Las empleadas Carmen Partida Venegas y Lidia Martínez Reyes señalaron que desde hace algún tiempo algunos de sus compañeros y ellas habían tenido dificultades con Gómez Galindo por el trato grosero y despótico que daba el personal. Denunciamos al director de INJUVENS ante la Comisión de Derechos Humanos y a Sindicatura Municipal sobre acoso laboral y varias irregularidades que estaba haciendo en el instituto hace aproximadamente un mes y medio que nos gritaba, nos maltrataba, nos llamaba por teléfono a la mañana sin ser cosas urgentes. Además, se acusaron, pretendía que se cometieran acciones irregulares en la liberación de servicios sociales de jóvenes que cubrían ese requisito académico en el INJUVENS. Ante esas presiones de que eran objeto, presentaron sus respectivas quejas en la Sindicatura Municipal y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por Acoso Laboral. Al enterarse el director del INJUVENS de dichas acusaciones, la tarde de ayer miércoles despidió a las dos empleadas, quienes argumentaban que Gómez Bralindo no estaba facultado para despedirlas y se negaban a salir de la oficina. Al principio le dijimos al director del INJUVENS que no nos gritara, que no nos maltratara, entonces decía que no era cierto, entonces empezamos a recabar pruebas e información, hicimos nuestra denuncia y cuando hicimos nuestra denuncia fue peor el acoso. Llegó de jurídico decirnos que se rescindía nuestro contrato, no dijo el motivo. Ante esa negativa, ambas trabajadoras fueron llevadas por la policía municipal en carácter de presentadas a la comandancia de Pórticos, en donde después fueron llevadas a una reunión con el secretario federal del ayuntamiento Rubén Velasco. Horas después de este incidente, el vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada emitió un boletín en el cual anunciaban la destitución de Gómez Galindo y que se revisarían las condiciones del despido de las dos mujeres y en todo caso se les aplicaría el finiquito correspondiente establecido en la normatividad laboral, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.